En el arco de Dressrosa vimos como en un momento puntual Sanji se cruzó con Doflamingo, el Chichibukai tenía intenciones de destruir el Thousand Sunny y obviamente el cocinero no podía permitir que eso ocurriera, por lo que en un intento de defender a sus nakama este ataca al villano pero en aquel entonces no era lo suficientemente fuerte como para aguantarle un enfrentamiento y eso quedó bien en claro cuando Doflamingo sin mucho esfuerzo se lo quitó de encima dejándolo bastante malherido. Sin embargo, tras el arco de Wano Sanji obtuvo un power-up brutal y ahora nace la pregunta, ¿sería el Sanji actual capaz de derrotar al mejor villano de One Piece? En este video analizaremos los aspectos de ambos para descubrirlo así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos mencionar para intentar analizar cuál de los dos personajes es el más poderoso son sus puntos fuertes, así que empecemos con Sanji. El cocinero posee actualmente una de las resistencias que más resaltan en la historia, siendo capaz de aguantar la mayoría del daño físico gracias al despertar de sus genes, los cuales le otorgan una especie de recubrimiento que hacen que este sea prácticamente invulnerable a los golpes normales. Y sumado a esto también está su capacidad regenerativa, que en cuestión de segundos le regenera el daño que pudiera haber recibido. Ahora, también hay que comentar que esta habilidad que se sepa solo funciona con fracturas y contusiones, es decir, si le rompen un brazo este podría regenerarlo, pero si se lo cortan eso ya sería otra historia. Pero bueno, estas dos características le permiten ser un luchador extremadamente resistente en los combates, ya que solo le basta con activar dichos genes para obtener semejante aguante, lo cual le permite ahorrar el recurso del haki, que bien sabemos que sí genera un bastante desgaste pronunciado en quien lo use si se emplea demasiado tiempo. Pero hablando de haki, actualmente el personaje ha demostrado ser capaz de emplear dos de los tres tipos, siendo el más desarrollado que tiene el de observación, con el cual es capaz de detectar la presencia de aliados y enemigos a distancias bastante considerables, además de también poder percibir los ataques provenientes de lugares lejanos. Y luego está su haki de armadura, el cual tiene un nivel básico, pero que le sirve para emplear su nueva técnica, el Ifrit Jumbo, que es una variante mucho más poderosa que el Diablo Jumbo, puesto que recubre su pierna con haki, además de emplear sus genes para hacerla aún más resistente, para así poder llevar las llamas a un nuevo nivel de calor. Esta técnica es sumamente peligrosa en combates de larga duración, ya que de momento no existe forma de defenderse contra el daño por quemaduras que esta genera. Y por último, pero no menos importante, también está su velocidad extrema, la cual le permite desplazarse por el terreno del combate tan rápido que llega a ser imperceptible, hasta el punto en que muchas personas se confunden y creen que se vuelve invisible. Pero mucho Sanji, pasemos a Doflamingo. Sin duda alguna lo que más resalta del antiguo Shichibukai es el dominio que tiene de su Fruta del Diablo, la cual le permite volar, crear clones de sí mismo, controlar al enemigo como si fuera un títere y regenerar sus órganos si estos llegan a sufrir daño en combate. Así como también usar los hilos de forma ofensiva para atacar a sus enemigos. Y esto último podría sonar muy simple, pero la realidad es que esto genera un daño considerable, puesto que por alguna razón, estos ataques logran penetrar el haki de armadura. Por otro lado, también lo emplea de forma defensiva para crear escudos que le protegen de los ataques de los enemigos. Y por si fuera poco, el personaje también es usuario de los tres tipos de haki, aunque de momento solo ha demostrado emplearlos de forma básica. Es decir, no es capaz de ver el futuro con el haki de observación avanzado, tampoco es capaz de generar daño interno con el haki de armadura avanzado, y no puede emplear su haki del conquistador en sus golpes. Aunque no debemos descartar que pueda ser capaz de emplearlos más adelante. Pero como de momento no ha ocurrido, no tendremos esa posibilidad en cuenta. Ahora, lo que sí hay que contar es el hecho de que puede despertar su fruta del diablo, y con esto transformar el entorno en hilos que utiliza en forma de tentáculos para atacar a sus enemigos. Esta habilidad es sumamente peligrosa, puesto que Doflamingo es bastante creativo al entrar en combate, pero tiene la contra de que le genera un desgaste bastante pronunciado al personaje cuando le emplea. Pero mejor pasemos a los puntos débiles para profundizar más en esto. Bien, empecemos por Sanji, el cual tras haber visto todas sus aptitudes podría llegar a parecer que no tiene puntos débiles. Y la verdad es que es un tanto complicado encontrarlos, pero los hay. Siendo el primero de estos la inexperiencia que este tiene al momento de utilizar sus genes. Y es que como los despertó recientemente, de momento no ha tenido la oportunidad de ponerlos a prueba contra rivales de primerísimo nivel. Al menos en cuanto ofensiva, ya que Queen no destacaba por ser un buen atacante precisamente. Esta inexperiencia que tiene el cocinero con esto le podría llevar a precipitarse al momento de utilizarlos para defenderse de algún ataque que sí sea capaz de penetrar en ellos. Imagínense la situación de alguien que utilice un ataque que puede llegar a cortarle alguna extremidad. Y este, por confiado, no lo esquive al preferir aguantarlo con el recubrimiento de sus genes. Sanji se quedaría sin alguna extremidad simplemente por haberse precipitado. Aunque eso ya sería un caso extremo, pero la realidad es que podrían llegar a ocurrir situaciones parecidas a esta. Por otro lado, también está la poca capacidad que tiene el personaje de emplear ataques lo suficientemente poderosos como para acabar con el rival rápidamente. Su nuevo power-up es muy poderoso, sí, ya que genera grandes cantidades de daño por desgaste. Por lo que si se enfrenta a un rival que sea capaz de esquivarlo o que no se quede parado recibiendo golpes como lo hizo Queen, la cosa sí se le podría complicar al cocinero. Pero si hablamos de Doflamingo, sin duda alguna su mayor debilidad es el no haber demostrado un dominio avanzado de alguno de sus hackis. Y esto es de vital importancia para un luchador de sus características en este punto de la historia, puesto que él no es un personaje que haya resaltado por su resistencia. De hecho, un Luffy con su cuarta marcha logró pasarle por encima. Y esto en parte sucedió porque Doflamingo no podía ser capaz ni de predecir esos ataques para esquivarlos, ni de protegerse de los mismos. Por otro lado, el hecho de que su ofensiva dependa tanto de su akumanomía hace que a la larga su resistencia se vea bastante mermada, ya que para este poder sacarle el máximo provecho debe despertarla. Y como bien dije antes, al hacerlo se cansa muchísimo, algo que incluso le afecta bastante en su toma de decisiones. Cosa que vimos en el final de su pelea contra Luffy, donde a pesar de que tenía todas las de perder, prefirió no desactivar su jaula de pájaros para poder enfocarse más en el enfrentamiento por simple orgullo. Y tomando todo esto como base, ¿quién de los dos podría ganar si se enfrentaran? Y antes de continuar, les comento brevemente que la pestaña de miembros está activa en el canal. A través de ella pueden apoyarme con una pequeña donación mensual. Además, así podrán desbloquear los emojis exclusivos de esta comunidad. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Y aquí yo me podría inventar un fanfic en donde hiciera que ambos personajes lucharan para así decirles quién es el vencedor. Pero esto me parece muy arbitrario y por ende poco objetivo, ya que si me gusta más Sanji, lo imaginaría ganando y me inventaría cualquier excusa para justificarles que éste derrotaría a Doflamingo. Y lo mismo pasaría si Doffy fuera el que me gustara más, por lo que prefiero ir un poco más allá. Así que basémonos en cosas que hemos visto en el manga y apliquemos la lógica. Como bien mencioné al principio del video, ambos personajes ya se enfrentaron antes. Y dicha pelea, bueno, decirle pelea es quedarse corto. Mejor dicho, en dicho encuentro vimos cómo Doflamingo barrió el piso con Sanji. Esto hace que el cocinero ya tenga una idea de qué tan fuerte puede llegar a ser Doflamingo. Por lo que en un caso en donde ambos se volvieran a enfrentar, dudo mucho que Sanji le subestimara. Lo lógico sería que fuera con extremo cuidado. Y ahora, tomando eso como base, si comparamos la velocidad tanto de movimiento como de reacción de ambos personajes, gana Sanji. Puesto que éste es capaz de desplazarse hasta hacerse imperceptible. O bueno, casi imperceptible. Y es capaz de predecir los ataques que realizan sus enemigos incluso a grandes distancias. Mientras que Doflamingo no era lo suficientemente rápido como para esquivar ni percibir los ataques de la forma Bound Man de la cuarta marcha de Luffy. La cual de hecho es más lenta que Sanji en su poder actual. Ya que recordemos que la variante rápida de la cuarta marcha es la de Snake Man. Pero bueno, luego si comparamos la resistencia de ambos, también gana Sanji. Ya que éste de base posee los genes que le otorgan recubrimiento contra daño físico. Así como también la regeneración. En cambio Doflamingo solo posee su fruta y el haki de armadura para defenderse. Y esto no pudo mitigar los ataques de Luffy en la cuarta marcha. Que solamente empleaba haki de armadura y ya está. Aunque también tiene la regeneración de las heridas internas. Pero esto no le serviría contra Sanji. Puesto que el daño que éste hace no se basa en herir de forma interna a sus adversarios. Más bien lo hace de forma externa. Lo único que tiene Doflamingo en este aspecto que no posee Sanji es el haki del conquistador. Y como todos sabemos, este recurso le da cierto bonus a los luchadores. Ya que sus voluntades tienden a ser más poderosas. Pero esto no le serviría de mucho si no es capaz de emplearlo de forma avanzada. O al menos no a estas alturas de la historia. Como ya dije anteriormente, puede que si vuelve a la trama sea capaz de hacerlo. Pero como de momento no lo ha demostrado, no podemos tomarlo en cuenta. Pero bueno, por último está la ofensiva. Y aquí sí no estoy tan claro de quién es el que ganaría. Ya que Doflamingo tiene muchísimas cartas que puede usar empleando su Akuma no Mi. Ya sea para herir de forma directa o para atenderles trampas a sus adversarios. De hecho, al éste poder hacer clones de sí mismo, creo que también podría ser los de los demás. ¿Qué pasaría si éste crea clones de mujeres? Suena estúpido, pero no hay que descartarlo. A fin de cuentas, ésta es la debilidad más grande de Sanji. Además, la misma ha estado presente en la mayoría de sus enfrentamientos importantes y se los ha complicado. Contra Califa no pudo hacer absolutamente nada, por ejemplo. Por otro lado, su batalla contra Queen se complicó más de lo necesario cuando se involucró a la Geisha. Y en su pelea contra Bon Clay directamente no le podía atacar cuando éste tomaba la forma de Nami. Creo que aquí le daría el punto a Doflamingo por la versatilidad. Y tomando todo esto en cuenta, ¿quién ganaría? Yo creo que el vencedor sería Sanji, ya que supera ampliamente a Doflamingo en la mayoría de los aspectos, siendo el más lapidario el de la resistencia física. De hecho, el cocinero podría evitar todos los ataques que le haga Doflamingo, ya que su velocidad de reacción y su rapidez se lo permiten, cosa que no podría ser el villano, puesto que no cuenta con estos recursos tan desarrollados. La única posibilidad que tendría Doflamingo sería la de tenderle una trampa a Sanji con sus habilidades, pero si es con el ejemplo que mencioné anteriormente, a la larga creo que Sanji podría superarlo, o encontraría la forma de poder enfrentarle. Tal cual como hizo con Bon Clay en su momento, por lo que en definitiva, actualmente Sanji es mucho más fuerte que Doflamingo, pero ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios, por aquí te dejaré otros videos en donde analizo posibles batallas, por un lado está la de Zoro contra Lo, y por otro la de Shanks contra Kaido, échales un ojo, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.